bienvenido a este tu canal el historiador dominicano un canal que se encarga de recolectar todos los momentos históricos de nuestra querida república dominicana suscríbete al canal activa la campanita y no te olvides de darle me gusta a este vídeo y vendrá yudelina mejía y ayuden a la brasileña nacimiento olivia rips y maya ley lo están pidiendo 130 así que viene la definición de las medallas primera parte del movimiento y lo consigue mejía 130 kilos viatlón de 241 ella había hecho 111 kilos les comentaba que esta chica también es medallista mundial plata en el campeonato del orbe del 2021 hoy aquí está en la pelea por las medallas porque no por el título en esta categoría de 81 kilogramos sector femenino primera parte la cumple la tijera no puede se le fue el peso hacia atrás intento fallido levantamiento nulo para la brasileña ahora viene laura nacimiento amargo viene a tratar de levantar 132 kilogramos segundo intento que el envión hacia arriba vamos a ver qué dicen los jueces y es válido aquí está yudelina mejía viene por 133 kilogramos segundo intento para la dominicana ya levantó 130 en el primero hacia arriba y controla el peso 133 kilogramos ahora yudelina mejía y viene la brasileña viene la representante del gigante sudamericano la representante del gigante sudamericano vamos a ver vamos a ver no puede no puede nacimiento termina con 132 kilogramos en el envión y un viatlón de 242 bueno y aquí aparece Olivia Reeves la última en salir a la competencia en el ejercicio del envión y viene por récord panamericano junior en el envión viene por 136 kilogramos primera parte bien la tijera extiende el peso y hay nuevo récord panamericano junior Olivia Reeves Olivia Reeves 136 kilos viene por un nuevo récord siempre sonriente la jovencita de 20 años de Estados Unidos que ya este año fue bronce mundial en el torneo del orbe adulto 140 kilos segundo intento va por un nuevo récord panamericano junior por ampliar su ventaja vamos a ver lo consigue 140 kilogramos nuevo récord panamericano junior en el envión y está a un paso de llevarse la medalla de oro Olivia Reeves viene por 144 kilogramos 11 más que lo que consiguió en su segunda salida si lo consigue estaría empatando con Olivia Reeves cuando Reeves le queda un intento pero sin falla hay medalla de oro para Estados Unidos silencio total solo se escucha la voz de su entrenador viene Mejía primera parte vamos a ver si lo consigue trata no puede no puede Mejía y hay medalla de oro para Olivia Reeves medalla de oro para Estados Unidos la chica de 20 años mientras aplauden la salida de Yulina un intento es para Reeves que ya es la ganadora primer título para Estados Unidos en los Juegos Panamericanos en el levantamiento de pesas y viene por 144 kilogramos por un nuevo récord Panamericano Junior en el envión y también en el total sería récord en el envión y en el total récord Panamericano Junior ya es la ganadora de la medalla de oro bien por Reeves primera parte hacia arriba estabiliza el peso bien bien por Reeves logra un nuevo récord Panamericano Junior en el envión y también en el total impresionante lo que ha hecho esta chica Olivia Reeves gana el oro en la categoría de 81 kilogramos en los Juegos Panamericanos Santiago 20-23 primera medalla de oro para Estados Unidos en este deporte y está Yudelina Mejía medallista de plata es la cuarta medalla de plata para la República Dominicana en estos Juegos Panamericanos Santiago 20-23 y ahí está el momento en que va a ser premiada un tremendo trabajo hizo Yudelina sí muy bueno muy bueno y la satisfacción se le ve en la cara aguantándose las lágrimas ¿verdad? está Yudelina mírenla ahí ya no pudo bueno y entonces el oro fue para la norteamericana su mascota su souvenir ¿verdad? de la mascota entonces significa que puedo escribir los versos más bellos esta noche con esa plata apóyanos en nuestras redes sociales Facebook Twitter e Instagram contamos contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!